Hoy hemos llegado al recinto del Arenal del Cantón Vinces para conocer la historia de un padre ejemplar. Él cría solo a sus cinco hijos. Acompáñenme a conocer su historia. Él es Humberto Cano y desde hace cinco años se hace cargo de sus hijos ante el abandono de la madre. No sé qué le pasó a la mamá. Ella una vez me dijo que tanta envía le daba de tener un teléfono grande que todo el mundo lo tenía. Y yo hice el esfuerzo y le compré ese teléfono. Fue como para perjuicio porque con ese teléfono se enamoró y se fue. Y de ahí yo ya me vine aquí a la muchacha y me dijeron que ella andaba por el centro y la buscamos, la buscamos, nunca apareció. Yo de veras lloraba. ¿Para qué le voy a decir? De veras sufrimos. A falta de una madre a lo mejor ellos tienen un padre ejemplar. Ellos no me faltan el respeto. Ellos me admiran. Admiración que lo motiva para trabajar más fuerte y entre semana dar servicio de transporte en su triciclo. Mientras el fin de semana vende legumbres y agua en botella para brindarles un mejor futuro. Me saco a la madre trabajando por ellos. Cuando yo en el triciclo no me voy a trabajar. Hay veces que me hago cuatro o cinco dólares. Ellos se me ayudan cinco dólares diarios. Para Humberto su mayor sueño es ver a sus hijos convertidos en profesionales. Diciera que yo algún día cojan una carrera, algo, ya para que ellos puedan ayudarse. Porque ya, yo ya, de aquí yo ya voy para abajo. Humberto, vamos a conocer su casa, ¿le parece? Vamos. Vamos. Esta es una casa de un ambiente, ¿no? Tenemos las camas, ¿no? Que tienen que compartir sus cinco hijos. Dos, 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 dos. Quisiera saber, por ejemplo, acá ya la refrigeradora está ya un poquito viejita. ¿Le gustaría mejor algún congelador? ¿Qué le gustaría? Bueno, lo que usted me dio ahorita es el congelador. Para hacer hielo, para ya con eso, ahí está mi agua que yo vendo y ya cosas que ya no compraría. Mientras sus hijos se encuentran muy agradecidos por el esfuerzo que realiza diariamente. Es un padre ejemplar y es un padre que vale oro. Lo amo porque más me da una maleta para tulear y también para lo menos. Para De Casa en Casa, Daniel Merlot. Por tan ruda como el amor y la planquero. ¡Qué maravilloso! ¡Aplausos! ¡Sin palabra! Y es maravilloso como en la humildad y en la sencillez encontramos tanto amor. Yo quiero conocer, sí, a toda la familia de Humberto. En este caso, pues, quiero hablar con la más grande. Cecilia. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Blanca. Bianca. Blanca. Blanquita. Blanquita, ¿cuántos años tienes? Diecisiete. Diecisiete. Perfecto, Blanquita. Aquí está tu micrófono. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta etapa en la que ustedes han decidido ser unos niños bien formados? ¿Ayudar a su papá? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se organizan en casa? Pues, bueno, yo soy la mayor y me toca compartir lo que es los quehaceres de la casa con mi hermana. Yo, por ejemplo, cocino en la mañana, ella cocina en la tarde o bien la otra. O sea, ¿ya ustedes se organizan entre las dos? Sí. ¡Ay, qué chévere! Mientras esperan que papá vaya a trabajar. Sí. ¿Y tus hermanitos, quién les ayuda con las tareas? ¿Cómo hacen? Si llegamos tarde, ellos principalmente ya tienen que hacerla más. Ayudamos al más pequeño porque eres el único que más tambalea en eso. ¿Qué? A ver, ¿cuál es el más travieso de estos tres chiquitines? Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Ahora voy a ver cuál es el... Yo lo estoy viendo. Blanquita, ¿cuál es el más travieso? El más pequeño. Este. ¿Cuál es tu nombre? José. José. Perfecto. Bueno, también quiero hablar con... Con Cecilia. Con Cecilia. Con Cecilia, sí. La verdad es que... Sigue, sigue tú. Aquí está mi Cecilia. No, 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 es que todos estamos súper emocionados, pero queremos saber, Cecilia, también. Lo lindo de tener a tu papito, ¿no? Saber que él sale todos los días a trabajar por ustedes y ustedes que son una súper ayuda para él porque sin duda no podría hacerlo sola. Así que, ¿qué le dirías a tu papi que es tu superhéroe? Para mí, él es un héroe porque cuidarlos a todos ustedes con tanto amor no es sencillo. Tú lo sabes. Bueno, principalmente buenos días con todas. Y a mi papá, sí. Él es un hombre de admiral. Él todos los días madruga, lunes, madruga a las cuatro de la mañana para poder llevarnos el pan de cada día a la casa. Él deja de comprarse un calzado para él, para nosotros todos nosotros. Él es un buen padre. Desde que mi mamá se fue de la casa, él ha sido el pañuelo de lágrimas de todos nosotros. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Yo también quiero abrazar y me cruzo acá. Por favor, vean este abrazo real, sincero, completo, completo. Lo que ustedes están viendo es real. Nosotros estamos con los pelos de punta aquí porque se siente ese amor, se siente ese agradecimiento, a pesar de los momentos difíciles porque, ¿sabes qué? A pesar de todo, ellas saben la verdad. Ellos saben que su mamá decidió irse y que su padre estuvo aquí todo el tiempo. Eso no ha sido algo que se lo han ocultado y ellas lo tienen, obviamente, a flor de piel. Lo sienten en su vida, lo sienten en su corazón, pero tienen el respaldo de su padre, que tanto los ama. ¿Qué te motivó, Humberto? ¿Qué te dio la fuerza para poder seguir adelante en los momentos en que pensabas que ya no podías más? Tendría que seguir adelante porque no los iba a abandonar tampoco a mis hijos. Y por ello seguiré luchando hasta que Dios me... Quiero que me siga dando mucha fuerza, mucho valor para seguirle dándoles el estudio a ellos, que es lo importante para que algún día ellos sean alguien en la vida. Y tienes dos hombrecitos aquí. ¿Qué ejemplo tienes de tu padre? ¿Qué clase de hombre quieres ser, chiquitín? A ver, cuéntanos. Ay, también estás un poco sentido, ¿verdad? Ay, ya, bueno, no lo vamos a hacer hablar, no lo vamos a hacer hablar. ¿Sabes qué? Algo que hay que resaltar de Humberto es que él tiene muy clara la meta para sus hijos y es que tienen que estudiar para ser alguien en la vida. Y Humberto, el mejor regalo que estás haciendo por ellos, más allá del esfuerzo, levantarte de madrugada, de llevarles el pan, de que no les falte un pan en la mesa, es esa profesión que les quieres dar. Y ese es el mayor regalo que los padres pueden dar a los hijos. Darles una profesión para que algún día sean hombres y mujeres de bien. Porque hoy se ha sido fácil, como muchos, a lo mejor enviarlos a la calle a trabajar, enviarlos a la buena de Dios y sin embargo, pues, los mantienes unidos. Tienes dos niñas, señoritas maravillosas, preciosas, muy comprometidas también con sus hermanos que se turnan para cocinar, que han tomado esta responsabilidad que aún no les toca, que han tomado esta responsabilidad de ayudarte a ti a criar a sus hermanitos más pequeños. Y eso es digno de admirar y eso solamente lo hace un padre ejemplar. Eso lo hace un hijo que ha recibido un ejemplo de esa persona que nos trajo a este mundo, les dio la vida y sigue luchando por ellos. Así que este aplauso es para ti, Humberto. Todo lo que te podamos decir va a quedar demasiado corto, demasiado pequeño para lo que realmente nos estás enseñando. Y tendremos una sorpresita rubia que acaba de entrar por aquí. Un pequeño detalle, mi querido Humberto, con todo el amor del mundo, hay más cositas para usted y decirle que es un padre maravilloso, que Dios lo bendiga. Y Dios le va a dar la fortaleza que usted necesita para estos pequeños que son divinos. ¿Sabes qué? Eso, el amor que se siente, el amor que se ve, lo que has logrado, Humberto, esa ayuda de tus hijos, no es algo que creo que tú le hayas obligado, sino que ellos saben que tienen un gran papá, pero un gran papá que necesita también apoyo. Yo quiero que vean la camiseta, por favor. Sí, mira, dice super dad, super papá, y acá los chicos tienen la que dice mi papá es mi héroe. Y creo que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es tu héroe tu papi? Dime una cualidad divertida de tu papi. Aquí dame un micrófono que este es el más risueño. A ver, dale. A ver. José. ¿Por qué es tu héroe tu papi? Dile algo lindo para ponernos todos felices, ¿ya? Sí. Solo te vas a reír. Dile, dile, papu, te quiero mucho, eres lo máximo, eres super trabajador. Ella se sentó aquí conmigo. ¿Qué le dirías a mi papi? Mi papi... Me hace... Con alegría eso. Mi papi me hace todo para estudiar. Ay, bello. Y tú sí estudias mucho. Sí. ¿Será bueno estudiando? Sí. Sí. Y le dedicas esas buenas notas a tu papi también. Sí. Se lo merece. Sí. ¿Qué quieres ser tú de grande? Militar. Militar. ¿Y qué le quieres regalar a tu papi cuando seas grande? Un regalo. ¿Le vas a dar un regalo? Sí. Pero ¿sabes qué le puedes dar ahorita? Le puedes dar un besote y un abrazo ahorita a ese papá increíble que tiene. Qué lindo. De verdad que, como lo repetimos, se siente demasiado el amor en la familia y creo que esto es algo... ¿Qué vale la pena aplaudir? Eres un gran ejemplo, Humberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para usted, Humberto. Sigue, sigue. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Y también puedo enviar un saludo a... Obvio. Lo que tú quieras, lo graba. Ya, un saludo para mi hermana, María Cano, que ella siempre está por ahí con nosotros. Especialmente hoy día la dejé en mi casita, la dejé, la dejé, la dejé cuidando ahí. Porque ahorita, como está la inseguridad, no se puede dejar las casas solas. Le dije que se me quede ahí, María Cano. Y también para todos mis hermanos, Manava, el chino, Cleveres. ¿Se apoyan entre ustedes? No, ellos sí, ellos están lejos. Ellos viven lejos, pero ellos siempre por ahí una cosa. Sí, por ejemplo, yo cuando caigo enfermo, vencitos ya se comunican con todos ellos. Te dan una manito. Y me dan una manito. Humberto, mira, tu historia ha llegado... Humberto también, para mi hermano Jacinta. También para un amigo que tengo que se llama Junior Suárez. La gratitud es súper importante. Es un hombre de grandes amigos. Él es un amigo que nos abrió la puerta de él y el hermano también. Qué bello. Que nos abrió la puerta y que nos da la agua cuando... Humberto, ¿te tenemos una noticia? Sí. ¿Te tenemos una noticia? Eso queremos comentar. Para que sigas en gratitud. Así es. Mira, tu historia, como sabíamos, no podía ser de otra manera. Ha llegado ya al corazón de muchísimas personas que siempre se hacen eco aquí en De Casa en Casa. Y dos corazones solidarios... Todos estamos aquí tocados. Dos corazones solidarios... Escúchame, 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 que yo creo que tú no me escuchas. Me voy a poner aquí al lado porque he intentado hablarte hace un rato. Dos corazones solidarios han querido ofrecerte platita para ti y para tus chicos. Y eso no es lo único que vas a recibir hoy. Pero hoy empezamos con esos 200 dólares. Agradecele a esos dos corazones. Dos corazones han dado ese dinero. Es tu oportunidad para agradecer. Le agradezco a... ¿Cómo se llama? Dos corazones. Así dile. Dos corazones que me han donado eso. Y yo le agradezco muchísimo y espero que mi Dios se lo multiplique mucho más a ellos. Hombre agradecido, hombre de bien. Vamos a seguir con ustedes, ¿ok? Pero vamos a poner un poco de música. Un poco de música para alegrarnos porque ya viene sorpresa para ustedes. ¡Miren! ¡Mira! 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 ¡Gracias!